¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Lorch de LorchTV.es. Estamos nuevamente con Minecraft. Esta vez quería enseñaros un poquito cómo es el mundo de Juego de Tronos de Game of Thrones en Minecraft. Ya sabéis que hace algún tiempo, entre unos cuantos chavales, han decidido recrear el mundo de lo que pudimos ver en la serie en Minecraft. Y la verdad es que han conseguido un trabajo acojonante. El mundo es gigantesco. Estamos ahora mismo en lo que sería Winterfield, Winterfield, Bernalier. Estamos ahí dando una vueltecita a ver que lo hay por el pueblo. Hay algunas cosas que están bastante bien recreadas. Hay otras cosas que quizás podrían estar mejor. Todavía tienen trabajo por delante. También hay que decir que una vez que entras al servidor no tienes la posibilidad de construir. Es decir, no puedes recolectar madera, no puedes picar absolutamente nada. Simplemente estás dando el server, podríamos decir. Tienes la opción de volar y ir más rápido a los sitios. Como digo, el mapa es enorme. Gigantesco. Aunque después estoy transportando de un lado a otro. Esta, si os fijáis, a torre podría ser un poco la que tiran al niño, ¿no? Están ahí zumbando en la ventana. Tienen las enredaderas ahí. Podría ser, podría ser. ¿Quién sabe? Bueno, puedes volar para ir a los sitios y también puedes teletransportarte. Tienes la opción de, por medio de un comando, te puedes teletransportar, qué sé yo, bien al muro. Te puedes transportar al desembarco del rey donde te dé la gana. De hecho, hoy os voy a enseñar Hibernalia, que estamos ahora, Winterfield. Y a continuación vamos a ir al muro, que es lo que vamos a ver después. Vamos volando. Y aquí llegamos directamente, teletransportamos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en el muro. Estamos al norte. Ahí podéis ver el tamaño que tiene el muro, es considerable. Es bastante, bastante grandecito. Ya podéis imaginar un poco el curro que tienen aquí los chavales poniendo bloque tras bloque. Por eso, si os fijáis, tardan un poco en cargar las texturas, tardan un poco en cargar las imágenes. Pero bueno, es que es lógico. Ten en cuenta que la cantidad de información es bastante amplia. Y bueno, es normal que tarden un poquito. Ahí se ve un agujero inclusive en el muro. Vas andando por aquí. De golpe te van apareciendo las casas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿eh? Hay un chorillo por ahí. Mira cómo vuela, mira cómo vuela. A veces Michael Jackson. Y bueno, lo más normal para subir, puedes subirte por la escalinata, pero te puedes imaginar el curro que lleva. Y mira, vamos a entrar aquí, que están las celdas. Las celdas de hielo. Y como soy tonto, no sé qué caprilo con el botón que está a la izquierda, ¿eh? Como soy un poco retrasado. ¡Epa! Nos metemos para adentro. Las celdas de hielo. Aquí están las cárceles, digamos. Donde meten los muchachitos de negro, donde meten a los que se han portado mal, podríamos decir. ¿Ves? Las celdas de mierda pequeñitas, sin que no tenés lujos. Y ambas de hielo ahí, para que te queden bien fríos los logodecillos. Así que nada, vamos a salir fuera y vamos a subir a la parte más alta del muro. Para echar un vistacillo desde aquí a ver qué es lo que hay. Por supuesto, vamos a subir... Pero no vamos a subir andanditos, porque nos pueden dar aquí las 3.000. Vamos a subir volando, si os parece. ¡Epa! Vamos para arriba. Aquí veis las escalinatas de la parte exterior. Voy a haceros un montaje después, para que comparemos un poquito las imágenes. De lo que es Minecraft, con lo que es la serie en realidad. Para que veáis que el 200 está muy bien seguido. Está bastante bien logrado. Se puede atravesar el muro por abajo, de todas formas. Aún así, vamos a subir a la parte más alta, para ver un poco la zona superior. La zona superior, en verdad, tampoco tiene gran cosa. Desde aquí no se puede ver todo el mundo que me he recorrido. Que ha sido bastante. Pero bueno, si se puede echar un vistazo, para que veáis la altura que ha ido, aquí no. Y finalmente he conseguido volar. Nos damos la vuelta y podemos ir a la parte de atrás. En lo que se veía lo que es la zona superior, la zona norte del muro. Ya sabes que más al norte hay peligros que acechan en las sombras. ¡Epa! Y bueno, siempre te puedes tirar a lo heavy o puedes pasar por la parte inferior. Lo cierto es que la altura es importante. Aquí vamos para que veas un poco... Pues como es todo, ¿no? Tiene que ir cargando poquito a poco las texturas. Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Imaginaos que tenéis que poner los cubitos uno a uno para conseguir hacer esto. Nos podría dar un auténtico tabardillo. Pero bueno, ahí está la zona más al norte. También hay que deciros que a través de la página web hay un mapa interactivo en el que se puede ver todo el mundo que han creado. Se pueden ver los jugadores que están conectados exactamente en el punto en el que están los movimientos que hacen, hacia donde se dirigen, etc. Está el mapa bastante currado. Os pondré el enlace en la parte inferior. También os pondré el enlace al servidor por si queréis entrar. El servidor es gratuito. Lo único que ya sabéis es que no podéis hacer absolutamente nada. No podéis construir. Podéis destruir los bloques que os dé la gana. Pero se van a regenerar solos. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Menos es nada. Desde luego, es un puntazo lo que han conseguido estos chavales. Luego puedes comprar unos pósters en la zona de tienda. Un poco caros, eso sí. Pero bueno. Eso ya ha llegado a uno. Puede ser un regalo bastante guapo, bastante chulo. Qué hacer, desde luego. Y bueno, ahí hay un montacargas. Se hace eso porque se sube a la parte más alta. Si no quieres subir a patita. O bien puedes atravesar por aquí y ir hacia el otro lado. Vamos a subir para despedirnos desde la parte de arriba. No sé por qué cojones me meto aquí. Vamos para afuera. Venga, para afuera. Eso es. Así que nada. Vamos para afuera. De fuera vamos para arriba. Para finalmente despedirnos de la parte más alta de este capítulo 1 de juego de tronos para Minecraft. Por así decirlo. En el que hemos conocido Winterfell un poquito. Tampoco demasiado. Y el muro. El muro, sí. El muro hemos recorrido un poquito más. Solo sí. Buscaremos alguna zona más interesante para poder... Bueno, pues para que podáis ver más cosas. Más detalles que se pueden encontrar, por ejemplo, en la serie. Más zonas interesantes. Más al norte también hay cosas, por supuesto. El siguiente quizás sea el Desembarco del Rey. Vayamos para allá. A ver qué es lo que hay. Y bueno, vamos a bajar ahí. Y se puede bajar o bien descendido lentamente. O te puedes apoyar en una roca y pegar un brinco para abajo y listo. Así que bueno, vamos a apoyarnos. Vamos para abajo. Ahí va. Ahí. Que me caigo, que me muera. He moñido. Y bueno, pues nada. Esto es un poco lo que es en la zona del muro. Ahí va. El muro en la que, pues nada. Se reconstruye bastante bien, por cierto, todo el tema este. Y nada. Lo único. Cosas buenas. Está muy logrado. Cosas malas. No puedes interactuar demasiado con lo que es el mundo. No puedes hacer prácticamente nada. Pero siempre es interesante ver la serie en Minecraft. Un saludo, chato. Un saludo. Un saludo. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.